Banda de Cazadores del Ocio, ¿cómo están? Bienvenidos a un desempaque, un desempaque que ya tenía rato que no se hacían, uno y dos que estábamos esperando. En la cámara muchachos está Sahid, ahí está, saludos a Sahid. Hola, hola, bien ahí. Y este, este desempaque está bien chingón, es especial, es muy bien querido y queremos agradecerle obviamente a nuestro querido Liam, que ya se cumplió este objetivo de tener esto, que lo van a ir viendo en el canal, tanto en gameplay como a ver cómo lo acomodamos en el espacio acá y todo el rollo, platicamos con él, de muy buena fe lo hizo, y tenemos una caja. ¡Qué padre está! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video, chicos! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tú, 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 tú! No, chicos, la verdad es que esto ya lo abrimos por obvias razones, pero, este, pues les vamos a enseñar lo que tenemos y es, sí, está bien, esta onda de aquí, que es el God of War Ragnarok. Edición. 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 Colección. De colección. Curiosamente, estuvimos platicando a ver si conseguíamos la Jotnar con el buen Liam de pos México, ¿verdad? Pero pos México, ¿verdad, chicos? Con México y cuando no eres influyente, se complican las cosas, pero créanos que estamos bien agradecidos con con el buen Liam por esta, pues ahora sí que por esta bendición que nos hizo llegar, es algo que que no nos lo esperábamos y que estamos muy agradecidos, no tenemos palabras para explicar esto. Gracias. Sí nos ha apoyado mucho, al igual que todos ustedes en el canal. En el canal. Y, pero se mamó, ahora sí se discutió el muchachón. Estamos muy agradecidos. Gracias, Liam, de veras, por, por esta onda. Y, pues, vamos a proceder a desempacar. Adelante. De hecho, había visto, amigo, que antes del video te dije, vamos a quitarlas de abajo. Ajá. Pero ya vi que hay otras dos acá atrás. Ah, pues. Entonces, de una vez así como que rapidito. Sí. Unas tijeritas para no maltratar. Ajá. Este. A ver qué onda. Y este. ¿Qué esperas de este juego, amigo? Que esté chido. Por favor. Por favor. No, así va a estar padre. Va a estar bien perro, yo creo. Ya, ya calificación y todo, ya lo lanzaron. Sí. También ha habido mucha onda hate, ¿no? Ya. Pues, ¿por qué no ha salido para Compu ni para otras consolas? Ajá, pero no chillen. Eventualmente, si llegó el God of War anterior. Va a llegar este. Porque este, ¿no? Ajá. Este. Un añito. Ahí está. Yo creo. Sí, sí, sí. Y hasta sería más rápido que el God of War 4, por así decirlo. Ajá. Este. Vamos a voltear. A ver. Ahí está. De acá, amigo. Ajá. Está brutal. Está brutal esto. Según esto que ya dice aquí que regalan. ¿Te regalan qué? Que regalan qué. Ah. Que regalan qué. Dice. ¿Qué están regalando? Contenido digital. Juego completo para Play 4 y Play 5. Eh. Tema de PlayStation. Conjunto avatares. Bien. Bien. Minilibro de arte digital. Eh. Dark Horse. Ah, es de Dark Horse la editorial. ¿Qué tal, eh? Está chingoncita. Banda sonora digital oficial de God of War y viene aquí aparte un DLC de armadura del Valle Oscuro. Una empuñadura y dos empuñaduras. Dos empuñaduras. Y un atuendo de Valle Oscuro de Atreus. Genial. Uta. Pues. Pues. Se abre de acá, amigo. Tan. 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 Ah, pues. Pues ahí lo empu... Incluso hay como dos espacios para. Ajá. Levantar y poder empujar. Espero que no la cague. Está. Está chonchísima, muchachos. A mí se me ocurrió ir caminando por ella. Ah. Porque estábamos cerca. Anécdota curiosa. Anécdota curiosa. Y dije, no, me voy, me regreso. Yo no me lo imaginaba tan grande. Ajá. Y este, pues voy tantito a este lado, Sergio. Vas. Quiero ver qué onda. Vas, vas, vas. Las cuartucas. Ah, sí. Ahí es donde se abre. Está preciosa, amigo. Sí. Y creo que es la segunda desempaque. No, ya hemos tenido varios desempaques de edición especial, ¿no? Sí. Final Fantasy, Kingdom Hearts, el Dragon's Crown, el PlayStation de Death Stranding y el Xbox de Gears of War, ¿no? Ajá. Y ahora tenemos esta maravilla. Qué bonito está acá. No se hace. Se abre. Ya, seguramente muchos ya lo habíamos visto en video en cuando lo presentaron los de Santa Mónica. Ajá. Pero sí está muy mamón en vivo, cabrón. Está muy cabrón. Prueba, ahí está el orificio para que le jales. Que le jalemos. Y ahí está. No. Ahí está. Y esto es algo que ya me había hecho, por favor. Plástico. Plástico. Queremos plástico. Esto está muy heavy, digo, porque esto va a ir adentro, obviamente, eventualmente. Ya veremos cómo, cómo, nos va a servir incluso como decoración del, del estudio A. Sí. A menos que me vuelva loco y me salga madre argen. Así es. Salga madre argen. Gente. Pero. Y que por cierto, van a ver una miniatura que hizo Get. Ajá. Está muy mamón. Ahí está. Sí está. Está pesado. Aquí lo tienen. Sí está muy cabrón. A ver, mantillito. Montón de detallitos. Sí, eh. Las correas y todo. Está muy cabrón. A ver el peso. Sí, está pesadito, eh. Sí, no está hueco. No es así como de, ah, no, no. No es como el de Thor de Marvel de juguete. Ándale, sí. No, este sí tiene peso. Eso. Incluso. Incluso Rooney está, este, emocionado. Sí. Está precioso. Vean a Rooney. Ahí está Rooney. Conozcan los que no conocían. Sí está precioso. Ajá. Ahí está Liam. Tú que lo querías ver. Ahí está. Querías saber cómo está. Lujo de detalle. Los detalles tan espectaculares. Ahí está. Todo esto. Trae aquí una lidita como para detener las cosas, pero. Vamos a quitarlo. Guau, sí está muy chingón. Este, tenía, yo tenía miedo, honestamente. Como para poner unos clavos. Ajá. Y ponerla en la pared. Para madrear al Mario Bros. de Foamy. A un lado, sí. Yo tenía miedo de que fuera a salir algo ahí medio. Hueco, ¿no? Ajá. Que fuera hueco. Ay, se ve bien chido. De inyectado, ¿no? Plástico inyectado. Ajá. Está increíble. Este tipo de cajón que, o, o purós, por así decirlo. Ajá. Que los vimos en el juego anterior, ¿no? Con todos estos rollos. Sí, este es como un, este. Sí, pues es como un baúl, ¿no? Es un baúl. Vamos a, a dejar este por aquí. Ajá. Voy a quitar esto rápido. Sí. Para que no estorbe tanto acá la cámara. De hecho, allá creo que había cosas, ¿eh? Ándale, a ver, déjame. No, no, no. No, no. Ah, creí que venía ahí. Perfecto. Ok, ¿qué más viene? Aquí está. Aquí está el Moral Wings. El Miu Miu. Sé que hay algo por acá, pero no sé bien cómo está. Creo que se abre por por arriba. Por acá. No, así no. Entonces. Ah, sí, así. Sí, pero nada más que es de. Ah, es de completo, de techo. De techo, sí. De techo blanco. De techo. A ver, si quieres de un lado y yo del otro. Sí, ahí está, mira. Listo. Medio mancos. Sí, yo con una mano. Ahí está. Ahí está. Guau. Guau, guau, guau. Y aquí. Será algo aquí rápido para. Lo voy poniendo. Toma aérea, muchachos. Toma aérea. Es curioso porque lo platicamos en el Virtual Bros. que no hay juego como tal físico. Ajá. Está en códigos, pero tenemos la caja, el steelbook. Sí. Eh, que trae, está muy bonito, está muy elegante, ¿eh? Trae aquí, este, un texto en rúnicos. Está muy, muy elegante. Lo voy a abrir así para que lo vean. Sí, para que lo vean así. Y del otro lado, pues, está vacío. Está vacío, trae su. Si quieres, quita las. La, sí. Y ya. Ok. Ahora sí. Y ahora sí. Y está, el, el arte de por dentro está muy chingona también. Está muy bien. Y tiene espacio para los dos discos. Y los dos discos. Porque el físico tienen dos discos. Sí, es, y como decías, ¿no? Como el de Final Fantasy. Disco de datos. Y el de instalación y el de juego. Y el de juego. Y el de juego. Y me encanta, me encantó este detalle acá, como buen libro. Ah, que está como desgastado. Ajá. Está padrísimo. Ajá. Es una genialidad. Ahí está. Una genialidad. En serio. Ajá. ¿Qué quieres? Este o este? Dale, dale. Que sea. Genial. Sí. Ahí estamos a. Vamos a abrir esto. El saquito, el pouch o el saquito. Buen. Morralito. Buena onda que pongan cuestiones para la cuestión de humedad. Ah, para la humedad. Genial. Y me acuerdo de mis épocas de cuando jugábamos calabozos y dragones. Calabozos y dragones, sí. Ja, 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 ja. Wow. Que brutal. Tu bolsita de dados. Que brutal. Y son dados. Son dados de tipo roll. Fíjense, están los de 10. Ajá. El de 12. El de normal de 6. El de 8. Y uno de 20. Es un set de dados de roll. Es un set de dados de roll, eh. De Don Jones and Dragons. De hecho, creo que falta el de 4. El de 4, nada más. El de 4. Es el que falta. Es el que falta. Eh, porque si somos geeks conocedores. Que increíble. Y sí, es de 20, tal cual. Aquí está el de 20. Y son como de, o sea, tienen sensación como si fueran de madera, eh. Sí. Pero son de plástico. Aquí está el porcentual en 29. El 5. El este de 8, que es 5. Y también el de 6. A ver, tira cuántos nos va a ir bien este año. Este año, a ver, por ser totales. En el 20, en el de 20. En el de 20. Nos va a ir. Más o menos. Ja, ja. La mitad de bien. 10. Nos va a ir mejor que este año. Gracias, banda. Gracias. Eso es. Y la bolsita que sí está bien chida. Ajá. Está muy bonito. Le metieron mucho detalle a. A los dados. A los dados. Se sienten de madera. Sí, sí, sí. Tienen una sensación de madera. Madera. Pero es resinosa. Es resina. Sí. Pero sí se sienten como si fueran de madera. Está genialísimo, muchachos. A ver, préstame uno. Claro. Sí, es madera. Digo, es este. Es resinilla o qué onda. Sí, creo que sí es resinita. Pero sí, miren, miren estos dados. Aquí están. Están preciosos. Este. Liam, te manchaste, amigo. Gracias. Y, finalmente. Y, pues, tenemos aquí. Los chocolatines. Los chocolatines. Los de conejos. Los voy a morder. No, no es cierto. No sé. Es que todo esto está como para una revisita, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos esos detallitos. Ya vas a comprar tablas, ¿no? De tres por cuatro. Ya sé, mano. Esto era bien importante que él sí quería verlo. Por ejemplo, esto de onda de Freya. Ah, ok. Las runas que sí tienen abajo. Ajá. Y que en el juego anterior se pueden ver también cuando ves tirado en las portadas todo eso, ¿sabes? Ya. En las pantallas de inicio. Ajá. Todo este tipo de detalle. Está muy. A ver, pon a la cara de Freya. Muy bonito. Ay, güey. Muy bonito. Pero muy bonito, en serio. Ok. Sí. Sí se ven como tallados, ¿no? Sí. Se ve. Da toda esa sensación. Seguramente es. No sé con qué los hayan hecho. Desconozco. Pues es de molde. Pero de todos modos. Pero está espectacular, ¿eh? Vamos viendo este acá. Y ese es el chocolate. Este chocolatín. Ya investigaremos bien, 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 bien. A ver esa runa. A diferencia no trae runas. Esa no trae. Verona, ok. No es Freya, es Faye, más bien, perdón. ¿Es Faye? Faye. Ah, ok. Sí, perdón. Y sí, están súper bonitos. Ajá. Según yo, si no, déjanos en los comentarios. Es Michael, estás cagando. Es tal persona. Este mono no es. Este mono no eres. ¿Por qué eres tan manco? Ajá. Es Fenrir, ¿no? Sí. Pero sí traen. Incluso hay un detallito aquí bien padre en el pecho de... De esta, que es el Omega. El Omega de Kratos. Aquí no se lo alcanzas a ver. Déjalo. Lo... Lo... Está increíble. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Están muy bonitas, la verdad. Sí están muy bonitas. Vamos a quitar estas bolsitas. Y bueno, no voy a mostrar los códigos por obvias razones. Ajá. Pero tenemos contenido digital, como decías, la armadura de nieve para Kratos. Ajá. Tuca de nieve de Atreus es un estético. Ajá. Y aquí tiene el contenido digital, que es el juego completo para tanto el Play 4 como el Play 5. Ajá. Ajá. Y banda sonora digital oficial de God of War Ragnarok. Armadura del Valle Obscuro de Kratos, empuñadura de hacha. Ajá. Ajá. Empuñadura de cuchillas del Valle Obscuro y atuendo del Valle Obscuro estético. Ajá. Entonces... Pues muchachos, la verdad es que no sé si falta algo más. Creo que no. Creo que no. Creo que es todo. Sí, no es todo. Ya es todo, pero... Ahí viene, ahí en las... ¿Cómo se llama? Aquí está, sí, es tal cual. Ahí está todo. Ahí está todo. La réplica del Morlin. Del Morlin. Del Miu Miu. El Miu Miu. Aquí vamos poniéndola acá arriba. Sí. Para que ya lo termine de ver la banda. Por aquí. Esto lo dejamos acá. Y como verán por el espacio, hoy tuvimos que cambiar el... En la ubicación. Tuvimos que venir a la biblioteca del set A. Así es. Pero está bien chingón, cara. Está precioso esto. Pues una vez más, muchísimas gracias Liam. Sí. Buen su portador de lujo con nosotros. Sí, gracias. Nos has bendecido muchísimo. Súper, súper muchísimo. Y te lo agradecemos mucho. Denle mucho cariño a Liam en los comentarios. Sí, por favor. Por favor. Se la rifó. Y obviamente todo esto, pues lo vamos a estar jugando pronto aquí en directo para ustedes. Ajá. Algo que sí quiero mencionar es que no nos patrocinan, pero esto... Pollo Pepe. Se consiguió. Pollo Pepe patrocinan. Entonces tú sí debes. Este, esto se consiguió en Liverpool. Ajá. Y estamos en el día uno de... De salida de eso. Sí. Habíamos conseguido, como ya les hemos platicado en el transcurso del año... Otro juego. Final. Final. El normal, el juego normal para... Para Play 4 Pro. Ajá. Este, lo conseguimos en Amazon de salida y nos salieron con la onda que llega hasta el... Viernes o sábado. Ajá. ¿No? Este... Pero nos sorprendió que ahora Liverpool, no nos hizo el de Final Fantasy. Se lució. Se lució, ¿no? Se lució, porque la verdad es que la vez pasada fue por pandemia, porque fue cuando justo entró la pandemia y no llegó Final Fantasy hasta... Así es. Meses después. Así es. Pero gracias Liverpool, de veras. Se la rifaron ahora sí. Muy formales, muy todo. Llegué y enseguida... Ah, sí, déjame ir por tu... Por tu caja. Ah, perfecto. Muy amables, se portaron desde el principio. Sí fueron muy honestos en decirnos, ¿saben qué? No va a llegar la versión Jotnar. Está esta, ¿la quieres? Sí. La versión Muldir. Sí. Y este... Y que creo que la diferencia con el Jotnar es que el soundtrack era en físico. En físico, ¿no? Entonces... Porque hay otra edición que nunca llegó aquí, ni va a llegar, que es la de la figura. Sí, sí, sí. Pero, pues, tenemos esta, que esto... Liam, de veras, muchas gracias, hermanito. Muchas, muchas gracias. Pues, creo que es todo, muchachos. Lo van a ir viendo ya cómo se acomoda en el set. Comentarios abajo. Por favor, compartan. Compartan. Dejen like. Dejen like. Y agradezcanle, por favor. Muchas gracias, Liam. Bande también. Sí. Nos estamos viendo. Recuerden que yo soy Mike y en la cámara está Zahid. Adiós. Los queremos muchísimo, banda. Gracias por este año que nos han estado apoyando muchísimo. Así es. No dejen de apoyarnos porque nosotros lo hacemos con mucho cariño. Ya saben, canales de la abadía retro en la descripción. Así es. Sí, este, los queremos mucho. El canal está hecho por ustedes y es para ustedes. Nosotros en el próximo video o directo. Así es. Cuídense, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Chau. Chau.